¿Qué pasa? No hay tiempo de explicarme aún, diciembre ya llegó, no estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora. ¿Fui yo la culpable de Macarena? Sí, si tú eres la verdadera culpable de todo, de todo. No me vuelvas a pegar. Y yo no quiero que la gente piense que Paloma es igual que tú. No, lo que pasa es que usted es una vieja amargada que no quiere que Paloma disfrute y que sea feliz. Yo también tengo derecho a tener secretos como los tienes tú, como los tiene mi tía Macarena. Es lo único que he aprendido en esta casa. ¡Excelente! ¿Tú no te atreves a cuestionar lo que hago o dejo de hacer? Porque voy a romper el estigma que hay sobre las mujeres de esta casa. Yo no voy a vivir condenada a la soledad. Ni voy a quedar sola como tú. ¡Espércil! ¡Eliana! ¿Sí? Te vimos la cara todo el tiempo. ¡Ey! ¡Reacciona ya! ¡Reacciona! ¡Vale, chaval! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Por qué vas a besarte, Miriam? ¡No me vuelvas a besar! Te estaba esperando para irnos juntas ¿Regresaste a las clases de pintura? ¿Por qué me lo pregunto? ¿Regresaste sí o no? Sí, si no te lo había comentado fue porque... Sí Eres una infeliz Pero se acabaron tus mentiras y tus intrigas, Carlota ¡Se acabaron para siempre! ¿Pero cómo pudiste hacerme esto, Carlota? ¿Cómo? ¿Qué te hice? Te has vuelto loca Jamás hubiera podido amar a alguien como tú Eres una descarada ¡Infeliz! ¿Qué te pasa, Carlota? Te descubrí Y no trates de negarle Porque escuché toda tu conversación con él Cristóbal y tú se entienden A pesar de que él es un sacerdote ¡Ah! ¡No! ¡Eres una descarada! ¿Pero cómo te atreves? Hace unos meses te ibas a casar con Iñaki Al poco tiempo empezaste a salir con Aarón ¿Y ahora eres novia de ese muchacho? ¿Pues qué clase de muchacha eres? ¡Una que quiere ser feliz! Porque eres una zorra Yo pensé que eras mucho más inteligente, Aarón Pues yo no pensé Que fueras tan golfa Como para meterte con tus amigos ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate pero abíjate que eres imperfecto! Esa es la misma cosa que te digo Te lo advierto ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! ¿Cómo es posible que hayas tratado de abusarte de mi sobrina? Señorita Carlota Yo de verdad estoy muy apenado ¡De verdad! Eres un pobre diablo Y acabas de arruinar cualquier posibilidad con Paloma Pero cierra los ojos Si no, no puedo ¡No! Si pasaste la noche con él ¡Es porque no tienes perdón de Dios! ¿Cómo te pudiste revolcar con el hombre Que se va a casar con tu mejor amiga? ¡Lárgate ya no me revolqué con nadie! ¡Cállate ya! ¡Eres una colfa igual que tu madre! Ahora que te tengo cerca Me doy cuenta que me sigues gustando Que te sigo deseando como el primer día ¡Lárgate de mi vida y de mi casa! ¡Lárgate! ¡Eres la peor de las amigas! ¡Me traicionaste! ¿Qué cara me tienes? ¿Qué te pasa? ¡Los acabo de ver salir! Eso Eso fue lo que sintió Iñaki ¡Pudreste en el infierno! ¡Te metiste con el Padre Juan! ¡Cállate! ¡No suele pasar el tiempo! ¡No es suerte! ¡Lárgate! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Te sorprende verme, verdad? Pues sí, la verdad, sí ¡Eres un infeliz desgraciado! ¡Ey! Tranquila, por favor, déjame explicarte ¿Qué me vas a explicar, eh? ¿Qué me vas a explicar? Eres un alcohólico de maridos Fue por instrucciones de esta mujer Eres un estúpido Estúpido animal Soy buen actor Pero usted es mucho mejor actriz que yo ¿Es Portugalán? ¿El jefe con el que ahora andas como antes andabas conmigo? ¡Lárgate! Sé defenderme sola y no te quiero aquí Tú me vas a dar todo lo que es mío ¡Y tú también lo eres! ¿Por qué nunca me di cuenta de lo fatal que eres? ¡Lárgate! ¿Qué demonios vinieron a hacer aquí? A demostrarte que no te tenemos miedo No, no, no Conmigo no te vas a hacer la valiente No te tengo miedo, Daniel ¡Suéltala, Daniel! ¡Suéltala! ¡Dájala! ¡Dájala! ¡Eres una zorra! ¡Dájala! 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 ¿Cómo te atreviste a ser cómplice de mi hija en semejante bajeza? ¿Qué es lo que te pasa Camila? Tú le ayudaste a Romina a comprar la prueba de paternidad Para que Emiliano resultara el padre de su hijo